Soco troco de carne con los moldes de mate y cocina Tenés que seguirlo, abajo te dejo la cuenta Sartén Y arrancamos con aceite El favorito de Drácula Cebollacio Salario a gusto y cuando está cocido le mandás un morroncio verde Cebolla verdeo y puerro Tapás y a penitencia hasta que enfríe Panacio picado Jugo de vaca Y entra la estrella Carne de Tiranosaurio Rex Tres embriones de pollo Reforzás con aguinaldo Cucharada de provenzal Pimentón Condimento para carne Y le entras como pendejo a la Playstation Ahora el mejuncocio verde De nuevo con la pinza universal Ahora un tetra cortado a la mitad Papel aluminio Y lo revestís en panceta Yo no entiendo como todavía no conquistamos el mundo Capa de carnacio Musarela y queso cheddar Ponele más cheddar y que sea lo que Dios quiera Más carnacio Y lo abrigás para que no pase frío 40 minutos de horno fuerte Y te sale esta momia bronceada que te enamora Tipo, sería la momia de Tutankamón Abrís el sarcófago Me seguís y me dejas un comentario Y te comes un socotroco de carne Híbrido Y te sale esta momia de Tutankamón Y te sale esta momia de Tutankamón Gracias.